Mi familia del Cauca es de una vereda que se llama Ortega, pero yo ya nací en la vereda La Florida, que es del municipio de Morales, Cauca. Somos nueve, cinco mujeres y cuatro hombres, pues de los cuales solamente vivimos las mujeres y un hombre. Te pegas para abajo al puente a buscar. Ah, pero a la gente le gusta mucho es como la carne, lo frito, esas cosas así, la arepa. Tenían una finca muy grande, entonces había potreros, había ganado, cultivaban pues la tierra, café, caña, yuca. Pero el excedente de esos cultivos solamente era el café, era el que se vendía, el resto era para el consumo diario. Y mi familia, pues mi papá y mis hermanos trabajaban en una mina, pues eso también hacía parte de la economía familiar. Y nosotras pues también trabajábamos en la mina para nuestros ingresos extras. Siendo pues una vereda, entonces allá no había muchas posibilidades, solamente había escuela hasta quinto de primaria. Laboralmente pues solamente se trabajaba o en el campo o en una mina de oro que había. Entonces, pues para nosotras las mujeres por lo general tocaba era todo lo de oficio doméstico, bien sea en la casa propia o se iban algunas a trabajar pues en otras casas dentro de la misma vereda. Nosotras estudiábamos en la única escuela que había en la vereda. Entonces, como la escuela quedaba tan lejos, mi mamá, que era la que siempre decidía qué se hacía, nos colocaba a estudiar a los 10 años precisamente porque tocaba caminar mucho para llegar a la escuela. A mi papá y a mis hermanos fueron desaparecidos, pues por un grupo armado que hasta ahora no ha sido identificado. Y mi mamá hizo todo un proceso de búsqueda para encontrarlos, finalmente se encontraron como al año ya muertos. Entonces, a raíz del fallecimiento de ellos, pues digamos que se menguó lo que teníamos en la finca porque ellos eran el sustento y la mano de obra pues principal. Entonces, a raíz de eso, pues yo estudié solamente hasta cuarto de primaria ya, ya la economía del hogar pues fue creciendo mucho. Entonces, mis hermanas y yo tuvimos que salir a trabajar. Yo salí a los 14 años a la ciudad, me vine a Cali a trabajar como empleada doméstica. ¿Qué es el trabajo infantil? Es aquel trabajo o actividad realizada por niños y niñas menores de 15 años que les priva de su infancia, su potencial y su dignidad, que perjudica su desarrollo físico y mental y que interfiere en su escolarización. También es considerado trabajo infantil aquel realizado por adolescentes de entre 15 a 17 años en condiciones prohibidas por la ley. Cuando yo recién llegué no conocía nada de lo que las mujeres tenían como derecho, como trabajadoras. Entonces, llegábamos, hacíamos un contrato verbal, condiciones, salario, salidas y ya. Estuve trabajando así varios años. Luego decidí estudiar, pues porque de todas maneras desde pequeña un sueño en mi vida era pues ser distinta a lo que uno veía en su contexto de origen. Pues allá por lo general las mujeres crecían, se casaban, tenían hijos y hasta ahí llegaba la vida. Uy no, pues desde el rol, desde el trabajo doméstico muy complicado porque cuando yo me vine a la ciudad me venía con una ilusión de que acá iba a tener otras oportunidades. Pero como llegué con cuarto de primaria, pues las opciones tampoco eran muchas para uno o si lo eran tampoco hubo la posibilidad de buscar otros espacios. Simplemente se llegó a una casa donde yo trabajaba interna, entonces no había muchas posibilidades de acceder a otros espacios. Mi hermana luego vino también a Cali, otra de mis hermanas, y terminamos trabajando en el mismo barrio. Entonces ella se armó la compinchería, ya nos veíamos todos los días. Finalmente decidimos matricularnos a terminar la primaria. Nos escribimos en la nocturna, terminamos pues la primaria. Mi hermana decidió continuar el estudio, pero yo no quise. Entonces, pues luego continué trabajando. Tenía un cuñado que me motivaba mucho a que siguiera estudiando, pero yo nada, hasta que pues finalmente comprendí que si yo no continuaba estudiando nunca iba a lograr lo que quería. Entonces luego me matriculé en la nocturna a estudiar el bachillerato. Pues me matriculé en contra de en ese entonces la empleadora, porque a ella no le gustaba pues que uno estudiara. Entonces, pues ya era una decisión tomada. Me matriculé en la nocturna y terminé el bachillerato. Entonces, digamos que alternando el bachillerato me hice un poco de cursos, pues de contabilidad y todo lo relacionado con el secretariado para ver si también cambiaba de oficio. Pero fue muy complicado. Entonces, digamos que si tenía todo el conocimiento, me faltaba la experiencia porque la única era el servicio doméstico y así yo mandara todas las hojas de vida que quisiera. Nunca fui llamada porque de hecho sí hice la gestión, pero nunca fui llamada ni siquiera a las entrevistas. Después de terminar el bachillerato, seguí haciendo pausas pues y haciendo cursos hasta que finalmente comprendí que tampoco era posible pues con todos los cursos que tenía. Entonces, motivada por otra persona, decidí buscar el ingreso a la universidad. Le hice como tres intentos hasta que finalmente quedé. Mi hermana dice que nosotros de todas maneras tenemos la vena de liderazgo por parte de mi papá. Él siempre fue líder en la comunidad y pues yo no recuerdo, pero ella me dice que era un líder muy reconocido y muy carismático. Entonces, me imagino que por ahí tengo la vena yo también. Tuve que ir al médico y la señora me llevó a un centro de salud que había como alternativo. Entonces, allí conocí a una persona que es Marianee Guzmán y ella me vinculó a una organización, a una BNG que se llama Taller Abierto. Entonces, allí después de eso pues ellos tienen unos procesos con mujeres, toda la parte de derechos, toda la parte de promoción comunitaria. Entonces, con ellos me vinculé y digamos que ya vinculada en ese proceso, pues estaba como a un paso más del sueño de infancia que era pues como el trabajo con la comunidad. Estuve bastante tiempo vinculada a Taller Abierto, pues en todo el proceso de formación política. De eso surgió un fondo de ahorro comunitario, luego de un proceso para reforzar otra organización que en ese entonces era UTRAHogar, bueno, todavía es, pero nosotros estábamos, era para pasar de Taller Abierto a UTRAHogar. Entonces, todo el proceso político, organizativo fue para eso, para entrar a fortalecer las socias, digámoslo así, de UTRAHogar. Para mí fue una experiencia pues súper, un nuevo descubrimiento y una manera de empezar como más concretamente a consolidar el sueño que tenía y que era trabajar pues con las personas y buscar otros espacios pues que hasta esa fecha no conocía o que me habían sido negados. Ah, bueno, ya después de que pasamos a fortalecer UTRAHogar, con el tiempo nos hicimos pues ya socias activas en UTRAHogar, entramos formalmente al grupo. Fue una experiencia pues a veces un poquito dura, pero también reconfortante porque era la posibilidad de hacer trabajo en equipo y también de poner en práctica todo ese proceso comunitario que habíamos vivido con las mujeres. El paso por UTRAHogar digamos que fue el definitivo para consolidar el sueño que yo tenía en ese entonces, pues porque me permitió primero conocer personas sensibles que no sabía que existían, no sabía que habían personas que trabajaban por otras. Entonces, y pues desde mi rol de empleada doméstica, pues mucho menos que conocía que habían personas pues que nos apoyaban para que nos garantizaran derechos que teníamos y que yo tampoco hasta ese entonces no conocía. Entonces, eso me posibilitó pues poder hacer trabajo en equipo, que es bastante complicado. Conocer historias de vida muy similares a las nuestras y creo que eso es lo que más une al grupo y a las mujeres, porque casi todas tenemos historias de vida muy dolorosas, atravesadas por la violencia. Pero también eso mismo nos permite entonces darnos ánimos y continuar pues trabajar también por las mismas mujeres trabajadoras desde UTRAHogar. Pues ya se me abrieron muchísimos espacios y entre los que se me abrió fue poder trabajar desde UTRAHogar con un salario. No era mucho el salario, pero era la oportunidad de llegar a otro espacio. También desde UTRAHogar tuve la oportunidad de participar en muchos congresos, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Pues digamos que ampliar el conocimiento frente a los derechos de las trabajadoras, cómo han dado las leyes. Y eso también me permitió conocer que todo el proceso, que las leyes que existen en Colombia no son un regalo porque a alguien se le ocurrió, sino que son luchas que han venido desde años de las mismas mujeres y por eso ha sido posible que en este momento estén. Ya en UTRAHogar, dentro de todo lo que las antiguas dejaron, había un contacto con una confederación que hay a nivel de Latinoamérica y del Caribe que agrupa mujeres, no, organizaciones que hacen trabajo con las mujeres en servicio doméstico. Entonces allí fue mi primera vez de participar en un seminario internacional. Nos reunimos más o menos como unos seis países. Enfatizo que el trabajo doméstico no lo debemos de ver como algo malo o algo que indignante, sino que es también como cualquier otro trabajo, un medio si usted quiere salir adelante. Es muy importante que como mujeres nos organicemos, porque no es lo mismo estar funcionando por ahí uno solito que cuando somos muchos, muchas. Entonces es muy importante la organización, la parte de que nos preparemos, nos capacitemos, escuchemos pues como con mucho sentido crítico para lograr una historia de vida distinta porque a pesar de todas las dificultades es posible si uno se lo soñó y lo visualizó y sobre todo si tiene mucha perseverancia porque no es fácil, pero tampoco es imposible. Gracias. 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 Gracias.